Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo el Book Tag del New York Times. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana os traigo el Book Tag del New York Times. Es un tag muy clásico de aquí de Booktube y Victorian Spirit, Adrián de Victorian Spirit, lo ha sacado del baúl de los recuerdos y le ha quitado un poquito el polvo y nos lo ha vuelto a traer en estos meses y ya hay unos cuantos canales que lo han hecho y a mí la verdad es que me han encantado las preguntas, son así cortitas y se pueden responder rápido y a ver si no muero asfixiada porque me estoy asando de calor. La primera pregunta es, ¿libro que está en tu mesilla de noche? Y aquí tengo que decir que El circo de la noche de Erin Morgenstern, no tengo ni idea de qué va esta novela, no he leído nada de la contraportada, solamente vienen frases que dicen que es una novela buenísima, he escuchado cosas fantásticas de ella, ayer la empecé pero me leí cuatro páginas y me quedé dormida, tengo muchas ganas, la verdad tiene buena pinta y como este fin de semana voy a estar fuera y voy a viajar, probablemente me la pueda terminar entre lo que queda de semana y el fin de semana. La siguiente pregunta es, ¿último buen libro que leíste? Y aquí tengo que decir Medio Sol Amarillo, de Chimamanda, lo tenía en el Kindle desde hacía un montón y me alegro de haberlo leído y haberle dado una oportunidad porque me ha encantado, yo no sabía nada de la historia de Nigeria, de la guerra civil, de cómo Biafra se convierte en una república independiente y la verdad es que me ha puesto los pelos de punta, lo he pasado fatal leyéndolo porque se cuentan auténticas atrocidades, aunque es un libro que he disfrutado porque me ha gustado muchísimo y me estoy planteando haceros un vídeo un poquito extenso porque la verdad es que merece muchísimo la pena y la verdad yo lo he disfrutado mucho, ya os digo, en algunos momentos me ha puesto los pelos de punta, me ha emocionado mucho, pero me ha dejado poso y me ha dejado pensando en muchas cosas y buscando información sobre ciertos temas que ya os digo, creo que pueden ser interesantes para un vídeo un poquito extenso. La siguiente pregunta es si pudieras conocer un escritor vivo o muerto, ¿a quién te gustaría conocer? Y aquí tengo que decir a Pelle Sebac, es una de las grandes escritoras de este canal, yo últimamente la menciono menos, pero ahora como un par de años la menciono un montón y leí muchísimos libros suyos, yo empecé a leerla en el instituto, es una mujer que tuvo una vida interesantísima, vivió en China desde su infancia, su padre era misionero, le tocó vivir la entrada del comunismo, escapó de China, luego no pudo volver, prohibieron su literatura, es una mujer que tuvo una vida interesantísima a todos los niveles y me encantaría preguntarle muchísimas cosas, ya os digo, no solamente sobre su obra, sino sobre cómo vivió su experiencia con la maternidad, cómo creaba sus historias, cómo fue su vida en China, cómo fue vivir sintiéndose una más, porque ella era una más entre los campesinos chinos y la verdad es que es una mujer fascinante, es que es una mujer con una vida absolutamente fascinante. La siguiente pregunta es un libro que sorprende encontrar en tu estantería y aquí no sabía, he estado mirando y al final es que como yo leo de todo, no creo que resultara sorprendente encontrar nada en mi estantería, pero he encontrado el manga Solanin, este manga ya lo compré yo teniendo el canal y yo creo que no se ha hablado de él y me gustó muchísimo, es un manga que habla sobre la juventud, sobre el amor y sobre la amistad, muy bonito, muy delicado, esta edición es preciosa, es muy 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 bonita, creo que me lo autorregale un año por mi cumpleaños y la verdad es que me encantó y no se ha hablado de él y os lo recomiendo muchísimo de verdad porque merece un montón la pena y si ahora en verano no tenéis muchas ganas de leer, estáis atascados, hace calor, creo que es una historia ideal para devorar rapidito y para pasar un buen rato con ella y ya os digo, esta edición que yo no sé si seguirá, si podréis encontrarla, imagino que sí porque tampoco tiene tanto tiempo, es preciosa y merece muchísimo la pena. La siguiente pregunta es ¿cómo organizas tu biblioteca? y aquí tengo que decir que muy malamente, organizo mi biblioteca muy malamente, me habéis pedido mil veces que haga el tour por mis estanterías, pero es que eso es una pena, podría hacer el tour por mis estanterías, pero como ejemplo de cómo no se debe tener una estantería o las peores estanterías de booktube, porque es que eso es una pena, yo no tengo mucho espacio para tener libros, aunque tengo una casa bastante grande, o sea de un tamaño bueno y podría tener espacio para tener unas buenas estanterías, pero no tengo unas buenas estanterías para organizar bien los libros y luego saco los libros para hacer los vídeos y luego nunca los pongo en el sitio que corresponden y eso es una pena. Procuro tener más o menos la literatura oriental junta, la literatura feminista un poco junta, los libros de Fitzgerald que tengo muchos los tengo juntos, los libros infantiles de mis hijos están juntos, pero todo está desperdigado de una forma muy rara, como tampoco tengo muchos libros físicos, porque ya sabéis que yo compro en digital y que lo que yo tengo organizado es el kindle, no las estanterías físicas, pues si tengo que buscar un libro tampoco me cuesta trabajo, porque tampoco es que tenga muchísimos libros, porque ya sabéis que yo en papel no compro demasiado, pero eso, que el tour por las estanterías de verdad daría risa, yo me he planteado muchas veces hacerlo, pero como vídeo de cachondeo y para que nos echemos unas risas, yo me he hecho unas risas haciéndolo y vosotros viéndolos, y si os parece una buena idea dejádmelo en comentarios, pero vamos, como cosa seria, no, ya os digo yo que no. La siguiente pregunta es, ¿qué libro has querido leer siempre? Y aquí más que un libro tengo que decir a una autora, que es Edith Wharton, la tengo muy 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 pendiente y tengo La casa de la alegría y tengo La edad de la inocencia, yo soy súper fan de la versión, de la adaptación de los 90, de La edad de la inocencia, me gusta muchísimo, y luego La casa de la alegría, llevo años escuchando que es un libro maravilloso y me encantaría leerlo, no sé si los dos caerán antes del final de año, pero La casa de la alegría sí que seguro, porque le tengo muchas ganas, y este es uno por ejemplo de los que tengo fuera de la estantería, porque yo los libros que voy a, quiero leer así próximamente los dejo fuera, y este lo tenía fuera porque a La casa de la alegría le tengo muchísimas ganas. La siguiente pregunta es, ¿un libro que no te ha gustado y que tendría que haberte gustado o que esperabas que te hubiera gustado? Y aquí tengo que decir, dientes blancos, no me ha gustado nada, pero nada. No entiendo por qué. Lo compré, lo tenía en el Kindle desde hace un montón, tenía altísimas expectativas con él y no me ha gustado nada, pero nada. Ni la historia, ni la trama, ni cómo está contada, ni empatizado con los personajes, me caían todos mal. Mira que me estaba gustando la forma de narrar de la autora y entré muy bien con el principio del libro. Pero a medida que el libro ha ido avanzando, no sabía dónde me quería llevar, no me interesaba para nada lo que le pasaba a los protagonistas, me caían todos fatal, y es un libro que me he obligado a terminar, que me he obligado a terminar, como hacía años que no me obligaba a terminar un libro. Si hubiera sido de otra manera, si yo fuera de otra manera, lo hubiera dejado porque insufrible. Es que ahora mismo no podría deciros ni de qué va, porque es que no sé si es que no lo he entendido, que no me ha pillado un buen momento o que sencilla, pues que no ha sido un libro para mí, la verdad. Ha sido la gran decepción de lo que llevamos de 2020, ojito. La siguiente pregunta es, ¿libros que no sueles leer o género que no sueles leer? Yo es que ya sabéis que no le hago asco a nada, el canal es variadísimo en cuanto a lecturas. Es que yo leo de todo, me gusta la romántica, me gusta la histórica, no me gustaba la fantasía, pero ahora me gusta, no me gustaba la ciencia ficción, pero ahora de vez en cuando picoteo, no me gustaba la poesía y de vez en cuando leo algo de poesía. Quizás no soy muy de relatos cortos, por ejemplo, no me van demasiado los libros de relatos cortos, que también los leo. Y el terror, quizás a lo mejor por decir un género yo diría el terror. El terror, como que no me gusta demasiado pasar miedo, pero por deciros algo, porque si me recomendáis un buen libro de terror, probablemente me animéis y me lo lea. O sea, que ya sabéis que aquí se lee de todo y que yo soy muy variada, soy una lectora muy versátil, es que no me muevo en todos los géneros. La siguiente pregunta es, y esta es la que más me gusta de todo el tag, es ¿qué libro le recomendarías al presidente del gobierno? Yo al presidente del gobierno le recomendaría que leyera. Bueno, yo me conformo con que lea. Le recomendaría que leyera cualquier cosa, libros infantiles, que pueden enseñarle mucho, pero creo que le vendría bien leer El poder de los introvertidos, de Susan Cain. Es un libro que me gustó muchísimo, que una de las cosas de las que habla es de cómo los dirigentes políticos, si se cingieran un poco más al ideal introvertido, si escucharan más a sus consejeros, a las personas que tienen al lado, si se callaran y pensaran antes de hablar, les iría muchísimo mejor y a todos los países que dirigen también nos irían muchísimo mejor. Y creo que es un libro del que el presidente del gobierno podría aprender unas cosas súper interesantes. Y la última pregunta es, libro que tienes planeado leer, próximo libro que tienes planeado leer, y este es Dune. Si no lo leía en la lectura conjunta que organiza Mikey Magrath y que empieza el 3 de agosto, ya no lo iba a leer, porque esto lo tengo que leer acompañada. Le tengo muchas ganas, ya he hecho las marcas, no sé si voy a llegar, porque son como 50, 60 páginas al día y a lo mejor voy a ir un poquito justa, pero lo voy a intentar, le tengo ganas, me da mucha curiosidad. Y esta edición, pues la verdad es que me gusta mucho y no pesa absolutamente nada. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado el vídeo y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.